¿Misteriosa desaparición de tripulantes? A lo largo de la historia marítima ha habido extraños casos misteriosos donde se encontraron navegando a la deriva barcos en perfecto estado y abandonadas sin razón aparente por los tripulantes dando la impresión que hubiesen desaparecido en el aire. Lo cierto es que al parecer todos los barcos que fueron encontrados revelaban que sus tripulantes dejaron todas las cosas como estaban como cocinas encendidas, mesas servidas con comida sin tocar, cargas de alcohol sin ser vaciadas, los tripulantes solo se esfumaron en el aire pues los botes salvavidas estaban sin haber sido utilizados, libros, cartas, joyas y dinero se encontraban aún en sus lugares respectivos, veamos que embarcaciones figuran en este extraño enigma sin resolver. El 5 de diciembre de 1872 fue encontrada navegando a unas 600 millas de las costas de Portugal e Imery Celeste un barco que zigzagueaba a la deriva con las velas desplegadas que inmediatamente llamó la atención del capitán de la goleta inglesa de Igratías que pasó cerca a esta. El capitán trató en vano de comunicarse con la tripulación y ordenó que la abordaran tres marineros. Dentro todo parecía estar intacto incluso se encontró la pipa del capitán que aún me hago pero no había ningún rastro de persona alguna, no había rastro de piratería pues había un cargamento de 1700 toneladas de alcohol que aún estaba en la bodega a la cena servida en la mesa y las posesiones de los tripulantes igualmente pero ni rastros de ellos. Fue rescatada y puesta a trabajar después con nuevo capitán y tripulación pero quedó como un misterio la desaparición de las personas. En 1840 el barco francés Rosalia apareció con sus velas izadas y todo su cargamento pero sin rastro de sus tripulantes ni de cómo pudieron esfumarse en la nada. En 1850 en las costas de Neuporten USA el Seabir llegaba a su destino sin embargo los que esperaban en el muelle vieron con asombro que este se dirigía a la playa y así fue, encalló suavemente en la orilla con el café calentado en la hornilla, el olor a tabaco en el aire y todo normal pero de igual forma no había tripulantes, pero lo curioso de este caso es que parece que si habían tripulantes que estaban dirigiendo el barco a su destino con sus instrumentos de navegación funcionando apuntando al muelle pero de la nada se esfumaron y la única criatura viva encontrada en el barco fue un perro. En 1953 el barco Olchu fue encontrado a la deriva cerca a las costas de la India al igual que en los anteriores casos tenía víveres y combustible suficiente, al comprobar si la radio estaba funcionando se comprobó que si en otras palabras pudieron mandar un aviso en caso hubiera un problema, pero eso no pasó, simplemente la tripulación desapareció. Hasta nuestros días estos casos han sido un misterio y el mar nunca dio ninguna pista de que pudo haber pasado con sus tripulantes, algunos mencionan ataques de criaturas marinas legendarias otros de abducción por parte de extraterrestres e incluso un viaje interdimensional pero por ahora todo esto seguirá siendo un misterio.